bien en este día te voy a dar un consejito que quizá te puede ayudar a ti para el resto de tu vida que viene siendo el poder de ir de la nada al algo escucha esto es el poder de ir de la nada al algo porque normalmente hacemos algo para cambiar nuestra vida pasamos de no ser absolutamente nada a hacer algo entonces esto es mi recomendación de que cualquier cosa que tuvieras hacer debe estar el primer paso lo antes posible para que pases de 0 a 0.1 a 0.2 a 0.10 a 15 a 20 o sea dar el primer paso es el poder de un sueño escucha esto dar el primer paso es el poder de un sueño para tu poder correr una carrera de 10 kilómetros primero debe empezar de 0 0.2 0.3 un kilómetro dos kilómetros tres kilómetros porque mientras más antes tú de ese primer paso te aseguro que mucho más antes irás a conseguir lo que te propongo para tu vida así que ese no siendo el resto para hoy ir de la nada hacia algo porque cuando estamos donde estamos o simplemente en su lugar sin movimientos en acción pues no logramos absolutamente nada entonces me lo dije si hoy y si siempre ha estado postergando o dejando para otro día alguna tarea algún deber o algo que hacer algo que sepa que te ayuda a crecer y alucinar por favor tratas de ir de la nada hacia algo empieza porque mientras más antes se empieza de seguro que mucho más antes irás a terminar y irás a lograr lo que realmente te pongo para tu vida este ejemplo por ejemplo digamos que tú quieras aprender inglés hoy pues simplemente debes empezar primero con las primeras palabras los primeros verbos practicar buscar en google buscar en diferentes redes sociales etcétera para que pase de no saber nada a saber algo hoy mismo así sean cinco palabras tres verbos 22 adjetivos sustantivos que aprendas pues ya estás aprendiendo o sea no está en cero ya puede decir que hablas un poquito un poquito inglés o sea que no estás en el grupo de la nada buena suerte ponte las pilas tira adelante y nunca el paso atrás ahora te voy a mostrar la ciudad esta es la ciudad donde realmente estamos haciendo nuestra grabación espero que te guste mira que bonita que preciosa ir siendo el el tranvía etcétera y nada mi gente hoy un día fantástico un día encantador te habló de mi verano va y profesor de idiomas autor del libro de que te ayude también soy coach diferentes temas de la vida cotidiana chau chau buena suerte y portarte bien todo el tiempo come sano hace el amor y sea un campeón o una campeona en cada instante en otras palabras da lo mejor de ti no importa cómo te sientas y te sientes triste acongajado con sueño con calor con como sea debe de estar siempre ganando lo mejor de ti mismo y no te olvides de ir de la nada hacia el algo y ve trabajando constantemente para que para que pases de nada hacia algo y de algo a mucho más y vayas creciendo lo más que pueda chau chau